Elena, Farmenio y Alfonso Muy buenos días para todos Que Yahweh los bendiga, los guarde y los proteja Somos beneficiados, somos muy bendecidos en este día porque nos despertamos El solo hecho de estar vivos es motivo de agradecimiento y de alegría De verdad que me alegra muchísimo estar vivo Me alegra muchísimo que ustedes estén vivos, que estemos bien Pese a las circunstancias que nos acompañan como seres humanos Y conforme a la vida que hemos decidido vivir Y que en algún momento tomamos decisiones Pero que hasta este momento el bien y la bondad de Yahweh nos ha acompañado Entonces Vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar aquí en este momento Y vamos a reconocer Reconocer que Si no fuera por Él no estaríamos acá Y sobre todo reconocer que en nuestra condición de humanos Estamos propensos siempre a fallar y a estar débiles Y en estos días Algunas personas me comentaban Acerca de lo que pensaban y sentían Acerca de lo difícil que es Vivir una vida Correcta Completamente delante de Yahweh Y en medio de la conversación y después de las conversaciones Pues yo pensaba Y yo analizaba y pensaba en mí mismo Pensaba en mí mismo Y empezaba a ser como un inventario De las cosas que hago Las cosas que no hago Incluso las cosas que pienso Las cosas que no pienso Y llegaba a la misma conclusión que estos hermanos Y de alguna forma Hablar de estas cosas Con ustedes Yo sé que pueden ser de bendición para algunos Que piensan lo mismo Y que sienten y dicen No, yo no Yo no logro agradar a Yahweh como debería ser Pues déjeme darle una noticia Si ustedes de esas personas Todos estamos en la misma condición De no es sino estar despiertos Para de alguna manera fallar Y necesitamos urgente La intervención de Yahweh En nuestras vidas Lo necesitamos mucho Razón tenía Yahshua cuando le dijo a sus estudiantes A sus talmidín Oren, 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 oren Hagan tefilá Hagan tefilá Para que no caigan en tentación Si no somos personas que Somos bien juiciosos en la oración En la meditación de la palabra En tener una relación personal con Él Las posibilidades de fallar y de pecar se aumentan No quiere decir Que si oramos todo el tiempo Que estamos allí metidos todo el tiempo Ya no sale una oreola encima de la cabeza Y entonces No fallamos, no pecamos No No vayan a pensar eso Porque seguimos siendo humanos Y como lo dijo el Sheliah Shaul El apóstol Pablo Él y todo comprometido con el sufrimiento Por la obra de Yahshua Y dispuesto a dar su vida cuando fuera Por la obra de Yahshua Él mismo tuvo que declarar Lo que yo quiero hacer Que es agradarte No lo hago Y lo que no quiero hacer Que es ofenderte Eso hago Nosotros no somos de las personas Que porque no asesinamos Que porque no consumimos drogas Que porque no le pegamos a la esposa O porque no estamos robando o haciendo delitos Entonces somos Yahush Somos Kadosh Ya somos Kadosh como tal Humanamente hablando No, no Nosotros sabemos por la palabra de Yahweh directamente Que delante de Yahweh El pecado como tal Está sujeto a no hacer lo que el Padre Ha dispuesto que se haga Y pecado más que algo Para emitir un juicio Es no darle al blanco Es no No dar justo En ese lugar En donde debemos dar Lo que quiere decir No hacer Lo que deberíamos hacer La misma humanidad El mismo ser humano Es el que se ha encargado De distorsionar muchas cosas Y nosotros los seres humanos Somos los que Creyéndonos dioses Determinamos que pecado es más grande que otro Determinamos que pecado es más terrible que otro Somos nosotros los seres humanos Con nuestra vista limitada Y nuestro pensamiento limitado Los que juzgamos Los que juzgamos Y entonces decimos al violador de niños Que eso es algo aberrante y terrible Y lo es No estoy diciendo que no lo es Pero Delante de Yahweh Mostrarnos como hijos de Satanás Que es el padre de la mentira Mintiendo Pues también es un pecado aberrante Porque ambos Es desatinar A un patrón de conducta Que se supone que deberíamos adoptar Como hijos de Yahweh Como redimidos por Yahshua Pecado es pecado Y luchamos En nuestra batalla diaria De la emunaj Como lo dice la palabra Luchamos todos los días Contra el pecado Todos los días Incluso lo conversábamos días anteriores De como a mi La verdad me sorprende mucho De De escuchar a Yahweh A través de su Torah Diciendo Que hay un pecado Pecado es pecado Pero que hay un pecado Que para él es Es terrible Y le molesta muchísimo Incluso dice Mucho más que a la hechicería Tremendo A él le molesta uno A nosotros A nosotros como seres humanos Nos puede molestar unos pecados Más que otros ¿Sí? Porque juzgamos desde nuestra corta Y limitada manera de pensar Pero Yahweh aborrece Un pecado Más que a la hechicería Y es la idolatría Y es la idolatría Porque obviamente Atenta Directamente en contra De su Majestad De su dominio De su De su posición Como creador Y como papá Que quiere lo mejor Para sus hijos Y para su creación Así que nosotros Los seres humanos Somos los que De manera muy atrevida Juzgamos Los pecados Y determinamos Cuál es peor Que otro Pero pecado Es pecado Y cuando pensamos De esta manera Tan sencilla Y a la vez Tan profunda De lo que es el pecado Ya es menos difícil Se hace más fácil Entender que Todos los días Debemos pedir perdón De que todos los días Debemos pedir La compañía Y la ayuda De nuestro Padre Celestial El acompañamiento De nuestro Redentor Yahshua Todos los días Debemos pedirle Al Padre Que envíe Esa extensión De su poder Y de su esencia Que es el Ruah Jacobes Para que nos convenza De pecado De justicia Y de juicio Cuando lo pensamos De esta manera Nos damos No Reconocemos Reconocemos Que todos los días Necesitamos acercarnos Más a Él Porque Si usted se pone A pensar En lo que es Pecado Usted se da cuenta Que pecamos Todos los días Y obviamente Hay escenarios Hay escenarios Para unos Diferentes Para otros Si Porque Hay muchas cosas Que entran en juego Aquí Y está por ejemplo Las debilidades ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? Y el enemigo Obviamente va a atacar Por esas debilidades Hay una canción Muy linda Que dice Reconocemos Que como humanos En algo Te fallamos Esa canción Es muy linda Y dice Pero perdón Te pedimos Yahweh Nos humillamos Esa canción Es muy Muy antigua Por lo menos La conozco Desde que yo era Un adolescente Y Y es Reconocimiento Reconocimiento La segunda canción Que vimos En estos espacios De tiempo De cafecito Hablando sobre La inspiración K2 Fue precisamente Perdón Ya tuvimos La oportunidad De verla Y así como Como el Padre Nos permitió Nosotros Tener esta inspiración K2 Con la canción Perdón Hay otras personas Que también Han Reconocido Esa dependencia Y esa necesidad De estar Delante de Yahweh Y pedirle perdón Pedirle perdón Porque si Tenemos mucho Conocimiento Y crecemos Y mejor dicho Aprendemos a hablar Hebreo Perfectamente Conocemos el Hebreo Bíblico Muchas cosas Que nos ayudan A crecer Ciertamente Delante de Yahweh Pero si no Somos humildes Si no Reconocemos Nuestra condición De dependencia Y nos creemos Mucho Haríamos entonces Parte de esos A los que se les dice El que cree Estar firme Mira que no caiga Y esta canción De un siervo De Yahweh Que por cierto No No nos creamos Mucho Y clamemos Siempre Por estos siervos Pastores Líderes religiosos Clamemos por ellos Para que conozcan La Emet Para que Yahweh Dentro de su Voluntad Buena Agradable Y perfecta Comple un propósito En la vida De cada uno De ellos Porque son Una bendición Carlos Alvarado Por ejemplo En medio De su vida Y todos Sus altibajos Como cualquiera De nosotros El padre Igual le ha dado Inspiración Kadosh Esta canción Es de él Y me gusta muchísimo Levanto mis manos Hoy a ti Rogando en tu presencia Un toque especial Para mí No hay nada Que pueda hoy Suplir Tu dulce presencia Que llena mi vida De ti Levanto mis manos Hoy a ti Rogando en tu presencia Un toque especial Para mí No hay nada Que pueda hoy Suplir Oh no Tu dulce presencia Que llena mi vida De ti Con todo mi corazón Yo quiero ser fiel No quiero fallarte No quiero fallarte Más Ayúdame Yahweh Y en mi debilidad Fuerte seré En ti Yahweh Y en mi debilidad Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo quiero ser fiel Yo quiero ser fiel No quiero fallarte más Ayúdame Yahweh Y en mi debilidad Y en mi debilidad Fuerte seré En ti En ti Yahweh Padre Yahweh Padre Yahweh En el nombre poderoso De Yeshua Amashiah Estamos delante De tu presencia Reconociendo Nuestra condición Y necesidad Delante de ti Y de verdad Te pedimos por favor Que nos perdones Que nos laves Que nos purifiques Que nos santifiques Necesitamos de ti Necesitamos que Nos ayudes A ser fortalecidos Porque Todos los días Padre Estamos sujetos A fallar Todos los días Estamos Totalmente dependientes De De tu bondad Y de tu poder Por eso te pedimos Por favor Que nos perdones Que nos laves Que nos purifiques Que nos santifiques Sé lo que es bueno Lo puedo hacer Quiero agradarte Y exaltarte también Es tan hermoso Estar en tu presencia Por eso yo vengo Ante ti En Chaja Que es Lo que conocíamos Como adoración Sé lo que es bueno Lo puedo hacer Quiero agradarte Quiero agradarte Quiero agradarte Y exaltarte Y exaltarte Es tan hermoso Estar en tu presencia Por eso yo vengo ante ti en chajar Sé lo que es malo, no lo quiero hacer Lo que aborreces, yo lo hago tan bien Parece tan difícil poder agradarte Por eso te pido con todo mi corazón Sé lo que es malo, no lo quiero hacer Lo que aborreces, yo lo hago tan bien Parece tan difícil poder agradarte Por eso te pido con todo mi corazón Perdón No quiero fallarte más No quiero fallarte Perdón Yo quiero agradarte a ti Yahweh Perdón No quiero fallarte Perdón No quiero fallarte No Perdón No quiero fallarte Yo quiero agradarte a ti Yahweh Oh Yahweh Amado Padre Amado Padre Yo quiero agradarte a ti Yahweh Perdóname Yahweh Mis malas obras Mis malos pensamientos Están delante de ti ¿A dónde huiré? ¿A dónde podré esconderme? ¿A dónde podré esconderme? Si sólo tú eres omnipotente Omnipresente Omnisciente No hay nadie como tú Yahweh No hay nadie como tú Perdón Perdón No quiero fallarte más No quiero fallarte Perdón Yo quiero agradarte a ti Amado Yahweh No hay nadie como tú Perdón Perdón, no quiero fallarte más, no quiero fallarte, perdón, no quiero agradarte a ti, ya ve. Amado Yahweh, queremos agradarte, queremos presentarnos delante de tu presencia, Padre, reconociendo nuestra necesidad de ti. Padre, reconociendo, Padre, que nuestras vidas necesitan urgente la intervención tuya. Padre, a veces creemos una cosa y es otra y eso pasa, Padre, porque tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos son mucho más anchos y largos que nuestros pensamientos. Es por eso que nos acercamos delante de ti, como dice tu palabra, pedimos que nos laves nuestras manos y purifiques nuestros corazones. Yo te lo pido en el nombre de Yasúa para mi vida, para mi vida y que cada día me ayudes, Padre, porque soy débil y necesito tu presencia. Que cada día tú ayudes a cada uno de mis hermanos en medio de sus situaciones, sea cual sea, Padre Celestial, que por favor nos perdones y nos ayudes a estar firmes delante de tu presencia. Te lo pido en el nombre poderoso de Yasúa y que así sea, Padre Celestial, que así sea. Que así sea, en el nombre poderoso de Yasúa HaMashiach, Emet, Emet. Yo quiero pedirles que me acompañen por un momento a leer el libro de Gálatas. Acompáñenme un momento al libro de Gálatas. Y vamos a recordar algo. En el libro de Gálatas. En el capítulo 5 hablábamos de los frutos o del fruto. ¿Sí? Del Ruaj HaKodesh. Ayer el siervo Antonio hablaba acerca de que es un fruto. ¿Vale? Bienvenida, 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 Marjorie. Así es. No, Marjorie, no se preocupe. Que apenas estamos empezando, igual mi padre toma el control de absolutamente todo. La palabra nos habla de dos naturalezas, ¿cierto? Dos naturalezas con las que nosotros luchamos todo el tiempo. En una luchamos por ser cada vez mejores y en la otra luchamos por dejar de reflejar cosas de esa naturaleza. ¿Listo? Dentro de esas dos naturalezas hay unos frutos del Ruaj HaKodesh y hay unos frutos también de esa vieja naturaleza. De esa naturaleza caída, de esa naturaleza que está ligada a nuestros corazones. Nuestro ADN es de Yahweh y estamos llamados a la pureza, a la santificación, a la perfección, a caminar de la mano de nuestro Padre Celestial. Y nuestro corazón tiene raíces de pecado, como dijo el rey David, en pecado me concibió mi madre. Y tenemos unas herencias que el mismo Sheliá Shaul, el apóstol Pablo decía, ¿Cómo voy yo a luchar si estoy en esta carne, en este cuerpo que manifiesta muchas cosas? Bueno, el mismo Pablo decía, con Yahshua HaMashiach. Bendito sea Yahshua que con él lo podemos lograr. Pero yo quiero que por un momento leamos la naturaleza caída, ¿sí? Lo que son esos frutos, lo que son... Hablando de frutos, decimos como siendo consecuentes también. Y entendiendo... Ayer, por ejemplo, que el siervo Antonio hablaba de un solo fruto. Pues, así como un árbol da un fruto que es mango, hay muchos mangos. Entonces ese plural va dirigido hacia muchos mangos. ¿Listo? Hay un fruto que es de la naturaleza caída. Hay un fruto que es del Ruah HaKodesh. Y son muchos, muchas frutas de esa misma. No sé si me hago entender allí. ¿Listo? Porque igual aquí seguimos viendo en plural muchísimos aspectos. Entonces podría tranquilamente no entenderse hacia lo que el siervo Antonio quería comentar ayer. Es un solo fruto del Ruah HaKodesh. Es un fruto el que da la naturaleza caída. Pero ese fruto tiene muchos componentes. Tiene cáscara, tiene fibras, incluso tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene una cantidad de cosas. Esas son esas manifestaciones de ese fruto. El fruto del Ruah HaKodesh tiene una cantidad de aspectos como lo son el ajabad, el shalom, el amor sacrificial, el gozo, la alegría, el bienestar, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la lealtad. La emunaj, la mansedumbre y la templanza. Son todos esos componentes del fruto del Ruah HaKodesh. Y también hay unos componentes del fruto de una vieja naturaleza caída y tienen muchos aspectos. Aquí yo quiero que mientras los leo, usted piense si se identifica con alguno de ellos. Porque así como cuando leíamos el fruto con todas sus características del Ruah HaKodesh, permitanme un momento. Ah, qué delicia. Espero que ustedes también estén disfrutando de un cafecito allí. Así, mis amados, como cuando estábamos leyendo el fruto con sus características del Ruah HaKodesh, y uno a medida que va leyendo es inevitable tratar de identificar cuál me hace falta. O sea, leyendo los frutos del Ruah HaKodesh, va uno mirando y diciendo cuál me falta, cuál pierdo yo con facilidad, en cuál soy más fuerte, en cuál soy más débil. ¿Cierto? Es bueno hacer ese ejercicio. El fruto del Ruah HaKodesh, ¿Listo? Ahí lo vemos. Entonces ya uno dice, bueno, yo sí tengo amor, no tengo amor, a veces me alcanza, a veces se me agota, etc. Y de ahí para allá todos. Pues asimismo, vamos a leer esas manifestaciones de la naturaleza caída. Y vamos a leer desde el verso 16 de Gálatas, Galatiyim 5. ¿Listo? Gálatas, Galatiyim 5, verso 16, para que me acompañen allí. Lo que estoy diciendo es esto, vivan sus vidas por el Ruah, entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Primer punto a destacar aquí, hay algo que nuestra vieja naturaleza quiere. 5.16, Jennifer. ¿Listo? 5.16, estamos leyendo acá. Hay algo que la vieja naturaleza quiere. Primero que todo, entendamos eso. Porque a veces tratamos de olvidar, intentamos olvidar, o hacemos los que olvidamos, de que la vieja naturaleza está allí. Sí, le agradezco, Jennifer, allí por poner la cita. Oiga, hay algo que la naturaleza siempre quiere, y la vieja naturaleza siempre está allí presente. ¿Listo? Siempre está ahí presente. Y todos pasamos por situaciones. Mire, yo lo primero que quiero que entendamos, en este espacio en especial que me lo pone el Padre, en mi mente y en mi corazón, es que todos tenemos algo en común, y es una necesidad de la bondad, de la rajem de Yahweh sobre nosotros todos los días. Todos. Todos, absolutamente todos. Siempre hago yo énfasis en esto. Todos necesitamos de Yahweh. El siervo Antonio, Carlitos, mi vida, la hermana Cecilia, Jennifer, Lucelena, Marjorie, todos. Estamos en una misma condición de necesidad. Porque cuando menos piensan, nos sacan la rabia. ¿O no? Bueno, cuando entendemos desde la perspectiva de Yahweh lo que es pecado, cuando entendemos desde la perspectiva de Yahweh lo que es dar fruto del Ruah Jacobes, lo que es dar fruto de una vieja naturaleza, nos damos cuenta de que todos, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque yo he escuchado a personas que se muestran en una posición, en una imagen, de que como quien dice, yo soy mejor que ustedes. Y soy más fuerte que ustedes. Y soy, estoy en un lugar más alto que ustedes. Que Yahweh reprenda al diablo mentiroso. Porque todos estamos en esta naturaleza que requiere atención de parte de Yahweh. Todos. Somos iguales, tenemos las mismas necesidades, nos diferencian las responsabilidades. Eso nos diferencia. Pero todos tenemos una misma necesidad. Y si no, mire esto. Imagínese por un momento esto. Sigamos leyendo. Ya sabemos que la vieja naturaleza quiere algo. La vieja naturaleza quiere algo. Usted verá si se lo da o no se lo da. Porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruah. Importantísimo esto. Lo que quiere el Ruah es contrario a la vieja naturaleza, por obviedad. Y estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Listo? 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 El que cree estar firme, mire que no caiga. Porque el que más kadosh se sienta, si llegan y le insultan a la esposa o a una hija, o atentan en contra de sus bienes, o se meten de una manera frontal con su vida, algo pasa. No me venga a mí a decir que no, porque algo pasa. Y se sale, ahí sí como se dice a veces, se sale el indio que llevamos dentro. ¿Sabe qué es ese dicho? Es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza quiere algo. Y tenemos que cuidarnos de eso. Y por eso hay que clamar por cada uno de los instructores. Hay que clamar por el instructor Antonio. Porque la vieja naturaleza quiere algo. Y en cualquier momento sale. Y no hay que dejarlo, hay que tenerlo bajo control. Pero está ahí. Eso no, quiere decir que no esté ahí. Seremos transformados con el establecimiento del reino de Yasu Baja Mashiach. Pero mientras tanto, ahí está la vieja naturaleza. Y uno la ha visto. Uno la ve, uno ve situaciones, uno ve pensamientos, uno ve actitudes. Que uno sabe que hay una vieja naturaleza en uno mismo. Uno se da cuenta. Cuando los pensamientos se van hacia otro lado, ya usted puede decir, ¡Ay, esta vieja naturaleza! ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Y de nosotros depende. Y hay una lucha, una batalla diaria, diaria, todos los días. Hay una batalla de la emunaje entre dos naturalezas en nuestra vida. Una, con las buenas intenciones de agradar a Yahweh para bienestar de nosotros. Porque recuerden que obedecer a Yahweh, más que tener un temor de que, ¡Ay, lo tengo que obedecer porque o si no me muero y me voy para el infierno! No, 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 no. Si usted piensa así, en la obediencia a Yahweh, le va a ser muy difícil obedecer. Y va a ser traumática su vida buscando obedecer a Yahweh. Si usted lo piensa así, se va a traumar. Pero cuando usted dice, ¡Uy, cómo no ser, corresponder ese amor de Yahweh! ¿Cómo no agradarlo? ¿Cómo no tenerlo contento si mire tan bello que es tan precioso mi Padre Celestial que me da vida, que me guarda, que me protege, que me bendice tanto? Cuando usted empieza a obedecerlo pensando así, su vida se hace más tranquila y más feliz, y obedecer es más fácil. Y todos los días hay una batalla entre estas dos naturalezas. Ahí lo dice su palabra. Estas se oponen entre sí para que no puedan llevar al cabo sus buenas intenciones. Una, buenas intenciones de agradar a Yahweh, de obedecerlo, para que esté contento con nosotros y seguir disfrutando de su bondad. Y la otra, con sus buenas intenciones, que son malas, pero sus buenas desde sus planes, su naturaleza, queriendo oponerse para que no agrademos a Yahweh. Mire que siempre se ha reflejado, Jennifer, sobre la carne, cuando se habla de la carne. Es referente a ese deleite, lo que nos deleita. Por eso hablamos de lo que deleita esta carne. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted se come algo muy delicioso, así sea dañino, usted está alimentando esta carne, este estómago, este paladar, estas papilas gustativas, que hacen parte de algo físico. Cuando hablamos de la carne es algo físico. Siempre que hablamos de carne y espíritu, hablamos es de lo físico y de lo sobrenatural del poder de Yahweh. A eso hace referencia. ¿Listo? Y las actitudes pueden ser un reflejo de la vieja naturaleza o pueden ser un reflejo del Ruah Jacobesh. Las actitudes son diferentes. Las actitudes son un resultado. Y según como sea su actitud, se reflejan a lo que usted le está siguiendo, a lo que usted le está obedeciendo. Pero siempre la carne y el espíritu es una imagen, es un simbolismo de lo físico y de lo sobrenatural en el Ruah de Yahweh. A eso se refiere. Entonces siempre dice, que mi carne mengüe y que tu Ruah crezca. Pero cuando dice la carne mengüe no es que usted se haga más delgadita, o no es que yo sea más delgadito, o que mi carne de mis músculos sea más poquita. No. Cuando hablamos de esa carne es ese deleite físico. Porque es el cuerpo y es esta carne y es todo esto lo que se deleita con cosas buenas o malas. Entonces siempre hace como esa diferenciación. Pero las actitudes pueden ser buenas o malas. Usted puede tener excelentes actitudes. ¿Sí? Frente a situaciones, frente a problemas, frente a enfermedades, frente a exhortaciones, frente a la Torah de Yahweh, usted puede tener excelente actitud. Pero si alguien viene y le pega un calvazo a su hijo, un coscorrón a su hijo, ¿cuál puede ser su actitud? ¿Sí ve? Entonces es allí en donde nos damos cuenta. Porque aquí como papás y como mamás podemos decir, ¡ay! que no me toquen a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi mamá. ¿Cierto? Como cuando yo en el colegio, me acuerdo que yo viví una época de colegio, en la que la ofensa principal era decirle a uno, ¡su madre! ¡Más lo será su madre! Y le decían a uno así. Y en esa época de mi adolescencia en el colegio, ¡esa era una ofensa terrible! Y uno se hacía sonar los mocos porque le decían a uno, ¡su madre! ¿Sí? Y así funcionaba. Y la actitud frente a esa ofensa es lo que demostraba que había en mi corazón. Y pueden ser impulsos por la motivación que usted quiera. Yo porque amo mucho a mi mamá la defiendo como sea y me hago matar y me doy en la trompa con el que sea por insultar a mi mamá. Ah bueno, esa es su motivación. Hay personas a las que le dicen su madre y por dentro piensan, pues yo sé, yo conozco a mi mamá, yo sé que mi mamá es toda linda, toda tierna, toda bonita. ¡Bah! Yo no le voy a hacer caso a esa ofensa. Hay personas así. Pero esa misma persona que no le presta atención a una ofensa porque sabe que no es real, le pueden decir, ¿qué va? Ese Dios en el que usted cree no sirve para nada. ¡Ay! Se le sale el indio a defender a Dios. ¿Sí ve? Las actitudes son un resultado de nuestra forma de ser, de nuestra alma, de nuestras pasiones. Y cuando digo pasiones, encierra todo. Lo sexual, lo sentimental, pero también los deleites y los hobbies, por ejemplo. Porque si a mí me apasiona, por ejemplo, mire, un buen ejemplo de esto es las personas que lastimosamente caen en la idolatría por los deportes. Más específicamente del fútbol. ¿Sí? Y se matan y se hacen matar por un equipo de fútbol. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Y cuál es la motivación de sus actitudes? Su pasión y su amor por un equipo de fútbol que no le da nada porque así gane, no le suben el sueldo. ¿Ah? Entonces, mire, todo está ligado al corazón y a la alma de nosotros como seres humanos. Y la actitud que nosotros tomemos refleja si tenemos un punto de equilibrio entre carne y Ruach o si sí estamos dejando que el Ruach aumente y la carne mengüe o si por lo contrario el Ruach está menguando y la carne creciendo. Las actitudes son ese reflejo. Todos los días las dos naturalezas están luchando en nosotros. ¿Sí? Créanme que pueden haber cosas en la mente y en el corazón por ejemplo del Moré Antonio y hablemos de la Torá hablemos de la palabra hablemos de bueno cualquier cantidad de cosas en común pero que llegue alguien y se meta por ejemplo con Beth con su hija y que quiera hacerle daño ¿Sí? Ahí es donde ya entonces vemos nosotros y cada uno pensamos y usted piense piense usted solito allí ¿Qué hace? Como se dice ¿Qué lo saca de quicio a usted? ¿Ah? Es que eso en eso hay que pensar también y ahí ya usted dice ¡Ay bendito! La vieja naturaleza como dice aquí al principio quiere algo quiere algo ¿Qué quiere? Pelea ¿Qué quiere? Contienda ¿Qué quiere? Envidia ¿Qué quiere? Hacer daño por la motivación que sea yo una persona puede hacer daño porque lo deleita hacer daño y tiene un trastorno mental y es un asesino un asesino serial pero también quiero hacer daño porque me hicieron daño venganza ¿Sí ve? O quiero hacer daño por defensa propia es que mire que hay una cantidad de situaciones que a veces las ignoramos pero claro como los seres humanos prejuzgamos y decimos este pecado es más terrible que este otro el adulterio es un pecado terrible terrible y no qué horror qué espanto uy 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 pero esa misma persona que está juzgando el adulterio es mentirosa y el adultero tranquilamente podría decir uy usted es mentiroso uy gas qué asco voy a vomitar uy qué pecado tan horrible porque son pecados y punto y punto y es más los que tienen el pecado de la idolatría y vuelvo y digo el ser humano estigmatizó la idolatría en las imágenes y es más casi que de manera inconsciente se liga a la idolatría con la religión católica pero yo conozco cualquier cantidad de cristianos idolatras idolatrando pastores yo conozco cualquier cantidad de hermanos en las raíces hebreas idolatrando moré idolatrando roes idolatrando personas entonces fíjense que el que tiene cola de paja no se puede arrimar a la candela por eso es que vamos entendiendo la razón de por qué no podemos juzgar porque aquí se cumple efectivamente que mientras yo estoy señalando con un dedo mire ahí mi mano mientras yo estoy señalando con un dedo hay tres dedos porque el gordo miras para abajo hay tres dedos apuntándome a mí y mientras estoy diciendo yo uy usted es chismoso usted es chismosa qué horror qué pecado tan horrible hay tres dedos hay tres dedos diciéndome usted es un adultero usted es un mal de malos pensamientos usted es un asesino usted usted es un chismoso también si ve cuando entendemos esa posición esa condición decimos no definitivamente todos necesitamos estar cerca de Yahweh porque la vieja naturaleza quiere algo quiere algo quiere algo cómo reacciona usted cuando cuando vienen a cobrar y no hay dinero cómo reacciono yo cuando se meten con alguno de mis hijos la vieja naturaleza quiere algo y mire a ver si nos sentimos identificados con algunos de estos pero si son guiados por el Rúa verso 18 de Gálatas 5 no pero no llore todo el día no ve que también tenemos muchos motivos de alegría de gozo para exaltar a nuestro Padre Yahweh esto tiene que llevarnos a un reconocimiento de dependencia total delante de la presencia de Yahweh si y llorar es bueno yo quisiera llorar un poquito más seguido y espero que Yahweh me escuche y de la buena manera si que no me haga llorar por cosas terribles Yahweh me guarde pero yo soy duro para llorar me cuesta llorar y yo sé que eso genera tacos y llorar es bueno porque se limpian muchas cosas y se siente un descanso pero también tenemos que tener presente el gozo la alegría de estar vivos de poder compartir de poder celebrar las maravillas de Yahweh listo miren miremos a ver con cuál se va identificando nos vamos identificando de lo que dice aquí verso 18 de Gálatas 5 pero si son guiados por el ruach de Yahweh entonces no están sujetos si no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah en reformas aleluya aquí por ejemplo nos habla de la perversión de la Torah por reformas lo que hace la religión ojo cuando usted se encuentra en la palabra pervertir la Torah en reformas o reformas de la Torah habla de la manipulación humana de lo que hacen las religiones principalmente con la Biblia con la Torah con la palabra que la reforman que vienen y le dicen a usted el bautismo o la tevilá es en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo reforma perversa de la Torah reforma de las religiones humanas cuando usted encuentra un pasaje que dice porque el fin del antiguo pacto es Jesús es Yahshua y ahora vivimos según la la bondad la gracia reforma falsedad de la religión y del hombre en la Torah porque lo que dice su palabra en ese pasaje es la finalidad el propósito del antiguo pacto y de la ley de los profetas es Yahshua Hamashia nunca el fin sino la finalidad el propósito todos esos que nos enseñaron son reformas de la Torah y entonces dice por culpa de las reformas de la Torah es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace verso 19 de Galatas 5 y es perfectamente evidente o sea se nota diga se nota lo que la vieja naturaleza hace se expresa a sí misma en y empieza una lista pero no son todos es simplemente una lista porque de esto se desprenden cualquier cantidad de situaciones se expresa a sí misma en adulterio ¿listo? todos los adulteros digan presente fornicación ¿listo? ahí está sabemos que adulterio es los casados que van con otras personas sabemos que fornicación es los no casados que están con cualquier persona sexualmente hablando hablamos de inmundicia todo lo que sea inmundicia todo lo que sea inmundicia listo ahí se van identificando y van tomando cafecito para que pasen entero eso porque el adultero pues lastimosamente tiene que pensar y decir ay bendito y lo mismo el fornicario y lo mismo todo lo que tiene que ver con la inmundicia laxivias fíjense que este primer espacio habla de todo lo que tiene que ver con lo de carácter sexual ¿listo? adulterio los casados que se van por otro lado ¿sí? fornicación los no casados que se van para cualquier lado inmundicia todo lo que tiene que ver con las desviaciones sexuales las lascivias ¿sí? todo lo que tiene que ver con las múltiples relaciones sexuales eso es laxivia inmundicias vendría a ser todas las desviaciones sexuales zoofilia necrofilia homosexualismo eso es inmundicia y laxivias pues es las múltiples 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 relaciones sexuales ese primer bloque son en cuanto a temas sexuales luego viene el verso 20 y dice idolatría ojo idolatría no es solo imágenes y postrado y besarle el anillo a un líder religioso idolatría es poner como primero y más importante cualquier cosa de la creación sea inanimada animal o humana primera y como más importante que el mismo creador y no de palabra sino con actitud porque yo puedo decir ay no yo creo en diosito como dicen muchos por ahí pero pues está postrado ante imágenes ante animales o ante personas idolatría hechicería si de pronto hay alguien aquí que practique hechicería diga presente y hacemos tefilá ocultismo todo lo espiritista y todo lo que tiene que ver con las prácticas del ocultismo como su palabra lo dice oiga esto pleitos mire que dentro del mismo bloque en donde está la idolatría hechicería ocultismo está pleitos se va dando cuenta usted de que uno como ser humano es el que dice o sea yo me encuentro de frente un hechicero ocultista y yo podría decir uy que terrible que horror ay ay no siento la atmósfera pesada ay no ay no siento los demonios aquí cerquita porque tengo de frente a un hechicero a un ocultista ay que miedo y al lado hay alguien que es pelión que le gusta mantener en pleitos y y más fácil lo acepto pero idolatría hechicería ocultismo y pleitos igualito hacen parte de lo que la vieja naturaleza quiere manifestar así que usted querido amigo que le gusta hacer pleitos no se crea más que un hechicero y que un ocultista odio otra manifestación de la vieja naturaleza chalón mi hermana mariela y mi hermano orlando ya 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 voy a ahorita que estemos allí todos vamos a hacer clamor por cada uno de los nombres chalón bienvenido oiga pues si usted siente odio por algo o por alguien por la razón y la motivación que sea vuelvo y digo y repetiré muchas veces esto no importa la motivación no importa lo que su alma esté determinando para usted tomar esa decisión no es que asesinó a mi papá a mi mamá a mis hijos lo asesinó entonces yo lo odio cuidado no es que yo odio al diablo cuidado cuidado no es que yo odio a los demonios cuidado porque el odio es una manifestación de la vieja naturaleza ok así que si usted o alguna persona tiene odio o ha manifestado odio o ha declarado odio por algo o por alguien no se crea más que un hechicero que un adultero que un ocultista enemistos enemistades mire que es que esto es tan especial mis hermanos y por eso vuelvo y digo yo podría estar por un momento pensando que no estoy en adulterio en fornicación en inmundicia en lascivia en idolatría en hechicería ni en ocultismo es más ni en pleitos es más no odio a nadie pero tengo enemistades y ya por el solo hecho de tener enemistades estoy manifestando la vieja naturaleza y entonces hasta ahí llegó mi autoconfianza de que soy mejor que los demás hasta ahí llegó iras y celos iras y celos y celos por favor así como estamos aclarando de que hay cosas que nosotros las atamos de forma natural como la idolatría a la iglesia católica pero la idolatría se ve manifestada en cualquier escenario así mismo los celos los relacionamos con relación de pareja ay no la mire así o no lo mire así no celos está también manifestado en muchos escenarios así que si usted tiene celos y aquí tendríamos que identificar el tipo de celos porque hay un celo que yo puedo sentirlo por las cosas de Yahweh que me llevan a respetar que me llevan a honrar que me llevan al tema de la consagración por ejemplo pero celos como tal la palabra celos está ligado a una connotación negativa y tóxica así que si lo que yo siento es por respeto por agrado porque algo funcione ya no son celos si ya eso tiene que ver es con un sentido de pertenencia así que aquí hacemos la anotación la diferenciación para que usted diga ah ok yo tengo ese sentido de pertenencia no son celos ay es que esto es un celo santo eso no existe eso no existe porque los celos son tóxicos ¿listo? Jennifer eso es sentido de pertenencia los celos como tal tienen connotación negativa tan así es para que estén reflejados en los frutos o en las manifestaciones de la vieja naturaleza cuando usted siente un sentimiento para guardar para cuidar para proteger una persona por el bien de esa persona cuando usted siente un sentimiento que es para preservar y conservar el estado natural o o o la buena obra o la buena el buen proceder de algo eso es sentido de pertenencia pero los celos son tóxicos los celos limitan los celos son egoístas los celos como tal en cuanto a esa palabra que tiene connotación negativa son una manifestación de la vieja naturaleza entonces aquí no podríamos decir hay celos buenos y hay celos malos como decir hay mentiritas piadosas y mentiritas malas ¿no? connotación negativa ¿listo? no sé si ahí y le respondí Jennifer oiga ajínra tacañez ¿conoce algún tacaño? ¿no? yo todavía conozco como dos o tres tacaños tacaños la tacañez es una manifestación de la vieja naturaleza de la naturaleza caída de algo que se opone al Ruah ay que delicia está este cafecito ¿listo? la tacañez es una manifestación de la vieja naturaleza ¿qué estoy entendiendo yo? a través de su palabra porque es que déjenme decirles siempre que el Padre me da la oportunidad de compartir estos espacios a mí es el primero al que me habla y yo trato de hacer la tarea ¿cómo así que trato de hacer la tarea? pues trato de empezar a identificar aquí mis pensamientos mi posición de la vida para que venga su palabra y me cambie esa posición de la vida ¿listo? entonces va uno viendo esto y la tacañez es una manifestación las divisiones ayayay ahí sí como dice el siervo Antonio ayayay las divisiones son una manifestación de la vieja naturaleza ¿qué quiere la vieja naturaleza? dividir dividir y eso no lo podemos permitir no nos podemos prestar para divisiones no nos podemos prestar para eso como siempre lo digo y siempre lo comparto con algunas personas cuando apenas están conociendo de las raíces por ejemplo yo les digo mire enfoquémonos en este proceso de aprendizaje enfoquémonos en todo lo que nos identifica en todo lo lo que tenemos en común porque si hacemos una lista lo que nos identifica y lo que tenemos en común es mucho más grande la lista que las pocas cosas que nos diferencian o sea perdónenme pero yo no tomo como un enemigo al cristiano yo no tomo ni siquiera como un enemigo al ateo es más tengo un compañero de trabajo que profesa ser satanista y ustedes vieran como me respeta como me respeta me estima mucho y a veces hasta ha dicho cosas que me han dejado sorprendido acerca de mí mismo y yo digo wow podría tranquilamente levantarse mejor dicho a contenderme a burlarse a tratar de mancillar mi emunaj no yo no veo como enemigo a ninguna de estas personas yo tengo un compañero de trabajo que es homosexual y el respeto con que nos hablamos es impresionante y que el Señor y que el Creador me lo bendiga papito le digo yo porque yo la verdad tengo cuidado de no decirle el nombre de Yahweh y no decirle a alguien Yahweh lo bendiga yo miro quien es la persona y que podría hacer con ese nombre entonces no lo hago y aquí esto es un concepto muy personal listo porque hay personas que dicen no es que usted debería decir el nombre siempre acaso le da pena no 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 los demás tienen su manera de pensar porque tenemos la libertad de pensar como queramos yo puedo no estar de acuerdo con el 100% de lo que dice el siervo Antonio y eso no tiene que ser malo él no tiene que estar 100% de acuerdo con lo que yo pienso y digo y eso no tiene que ser malo no necesariamente es sinónimo de división y enemistad no porque nosotros tenemos que manifestar unas características del fruto del roja kodesh por eso las divisiones son una manifestación que la vieja naturaleza quiere hacer no puedo prestarme para eso eso se ve por ejemplo reflejado en las relaciones entre los hermanos si de repente hay una situación hay una actitud que dice esto nos va a dividir ahí hay que pensar en la palabra y decir uy venga esto es lo que quiere la vieja naturaleza eso es lo que quiere dividirnos venga para acá no nos dividamos venga para acá no lo permitamos ¿listo? son cosas que uno va aprendiendo en la vida tranquilo mi hermano no se preocupe chalón pero tarde pero es un sueño o sea con sueño o sea tienes sueño bueno no entendí allí pero no se preocupe aquí estamos firmes y al pie del cañón como dice el siervo Antonio entonces vuelvo y digo muchachos si ustedes y yo somos personas que hemos dado lugar a la división de alguna manera no nos creamos más que el adultero que el fornicario que el que hace inmundicia que el que hace las idias que el idólatra el de la hechicería el del ocultismo no nos creamos de más por el solo hecho de estar promoviendo o aceptando la división ¿ah? esto es algo tremendo claro muchas personas no entienden antes se ríen sería hacer poner en burla el cado es nombre claro que sí yo personalmente a mis compañeros de trabajo siempre les digo que el creador lo bendiga y vuelvo y digo yo sé que aquí incluso hay hermanos que nos amamos mucho y algunos me han dicho venga usted es que le da pena porque no dice Yahweh que Yahweh lo bendiga yo sí lo voy tranquilo usted hágalo usted sí lo haciendo pero es que yo conozco mi gente como se dice por ahí y una vez tuve la oportunidad y siento que cometí el error siento que cometí el error de decirle a alguien acerca del nombre y luego yo me sentí mal y sentí que no era el tiempo y que lo hice en mi carne sí que lo hice en mí porque inmediatamente empezó a decir Yahweh y dijo unas palabras no me atrevo ni siquiera a decirlas sobre el nombre y yo me sentí tan mal se los confieso me sentí mal y desde ahí yo dije jamás tiene que ser que yo vea una intención sincera respetuosa de aprender del nombre para yo empezar a enseñarle sobre esto de resto que el creador lo bendiga sí y es un concepto muy personal de mis experiencias y yo lo hago yo lo vivo así y como yo respeto el pensamiento de los demás lo mínimo que uno espera es que respeten lo que uno piensa porque somos humanos porque somos personas porque estamos en condiciones iguales sí entonces es algo para tener muy en cuenta es que tenemos que humanizar más estos conceptos aterrizarlos a nuestra realidad oiga si usted causa divisiones en su casa en su familia con sus hermanos tal vez está manifestando la vieja naturaleza y está tirando por el suelo todos los otros frutos del Ruajacodes todas las otras manifestaciones del fruto del Ruajacodes listo pilas con eso y no se vaya usted a creer más y a juzgar y a querer apedrear al brujo al hechicero al ocultista al idólatra al forno icario al homosexual no somos es nada ni tenemos ni un poquito de autoridad para juzgar ese tipo de situaciones y comportamientos porque tranquilamente podríamos estar dividiendo oiga miren esto intrigas ¿qué es intriga? a ver yo quiero que me digan alguien cualquiera todos o los 17 que están allí conectados o cualquiera de las 17 familias que están ahí conectadas díganme ¿qué es intriga? empiezo a leer ejemplos mientras disfruto de este cafecito que me trajo Lilo que está espectacular ¿qué es intriga Samu? como dice el diccionario acción de intrigar y lo dejan a uno en las mismas ¿qué es intriga Lilo? para ti mientras los hermanos escriben aquí estoy esperando aquí respuestas de que es intriga como un sentimiento de preocupación por algo como de querer saber más como rayando con el chisme tal vez pero sí más o menos acérquense un poquito acérquense venga que es como qué va como relacionado con el chisme pero promoviéndolo hacia otro induciendo esa palabra es vital Samu inducir inducir a ver ¿quién más? ¿quién da más? intriga a ver para ustedes Mari Cabrera mi mamá Jennifer Javier a ver ahí está el hermano Orlando Mariela Gladys Elena Julio César al menos 18 opiniones de qué es intriga ya tengo dos por aquí Parmenio para usted qué es intriga algo sencillo no se van a regar ahí con la historia de la palabra intriga que viene de la raíz no 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 qué es intriga para usted Doris Lady Marcela mi hermano Oscar a ver para ustedes qué es intriga dice vamos a empezar a ver vamos a leer aquí listo eso muy bien Luz Elena Elena Cruz así es yo tengo mi casa dividida y a veces tengo que tener cuidado con lo que hago digo total total uno tiene que tener cuidado oiga Jennifer intriga sería cosas con misterio así como un misterio así como de ¿sí? intriga sería cosas con misterio Marjorie hablar de otra persona sin estar seguro de qué se está diciendo literal chisme cierto va ligado como abrazado al chisme la intriga es colocar cizaña Juliana sí mira que todo va relacionado el chisme con colocar cizaña con picar como decía Lilva ahora y como decía Samu inducir inducir Javier es pensar algo que no es cierto o realidad pero más o sea pensarlo sí porque tiene que llegar primero aquí pero también decirlo y empezar a sembrarlo sí algo que no es cierto crear discordia Ana Leonor claro claro la 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 intriga sí crea discordia porque yo creo yo pongo eso en el corazón de alguien usted por ejemplo intrigar yo intrigaría a Samuel de pronto diciéndole usted viera lo que está haciendo Esteban y mejor dicho con lo que está haciendo Esteban usted va a quedar por el piso mijo ahí estoy sea cierto o falso creando intriga en el corazón de Samuel de una forma negativa y haciendo que él tenga tal vez enemistad con Esteban pensar algo que no es cierto o realidad crear discordia intriga es una frase esperada que ofende sembrando cizaña hacia alguien encierra todo eso sí ta 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 no se preocupe Dulce Martínez Mari Cabrera es el chisme con la cizaña de la otra persona tremendo es una mezcla cierto Mari es una mezcla de chisme con cizaña en otra persona y aquí tenemos la respuesta tal vez de diccionario la noción de intriga alude a un acto ejecutado con astucia y cautela se nota que un agradecimiento muy especial a Google la noción de intriga alude a un acto ejecutado con astucia y cautela de manera tal que se oculte su desarrollo o sus verdaderas intenciones el concepto también puede usarse en referencia a un misterio o a un dilema sin resolver tremendo ¿no? mire que definición tan tremenda nos da allí el hermano Oscar dice lanzar palabras ofensivas o de burla muchas veces quedan intrigando por supuesto que sí por supuesto que sí usted se imagina yo gritarle desde aquí a Lilo por ejemplo no sé se me ocurre decir algo sí Lilo bata revuelva a su allá muévalo así como estaba moviéndose ayer eso es intriga eso es intriga cuando usted le dice y le dice a alguien delante de todos algo que hace que los demás queden como que oli que estaba haciendo entonces eso es intriga intriga que lleva al chisme lanzar palabras ofensivas de burla dejar algo inconcluso que está oculto claro que sí dejar picado cierto parmenio dejar picado como decir pero termine termine de decir lo que estaba diciendo ahora que yo lo estaba escuchando intriga intriga que si está en esta lista tiene connotación negativa precisamente por lo que ocurre por el resultado que da enredo puede ser visto como un sinónimo de enredo la intriga tremendo esto tremendo esto miren ya con todas estas opiniones de parte de ustedes acerca de lo que es intriga si paren por un momento respiren profundo y díganme si ustedes no me digan no me digan es una forma de decirlo piensen por un momento y respóndanse a ustedes mismos si han sido promotores de la intriga en algún momento yo voy a hacerlo también yo estoy pensando en este momento y me doy cuenta mis amados hermanos para vergüenza mía pero para honra de mi padre Yahweh que yo he participado en varias intrigas le pido perdón a Yahweh en este momento porque así como he podido participar tal vez de el adulterio de la fornicación de la inmundicia de la lascivia de la idolatría de la hechicería del ocultismo de los pleitos del odio de las enemistades de las siras de los celos de la tacañez de las divisiones he participado alguna vez de la intriga y son igualitos todos delante de Yahweh tremendo eso cristian miren esto tan importante que pone cristian aquí intriga a alguien pero puede ser de buena manera ya que así fue que yo llegué a Emanuel la intriga de por qué era Yahshua y no Jesús le causó intriga cierto le causó intriga el resultado fue muy positivo el resultado fue muy positivo la intriga puede venir cargada de sarcasmo ironía palabras indirectas y no directas ajá pero entonces mire así como hacíamos diferencia entre celos y sentido de responsabilidad como haríamos la diferencia entre intriga para esa negativa y positiva porque por ejemplo podríamos decir intriga y curiosidad estoy divagando yo no estoy diciendo que eso es ley que así sea si en el caso por ejemplo de lo que plantea cristian me pone a pensar a mí porque si intriga está dentro de la lista de connotaciones negativas de las manifestaciones de la vieja naturaleza ¿cómo podría llevar algo bueno la intriga como tal lo que abarca la intriga yo creería que es esa curiosidad curiosidad una curiosidad despierta interés entonces la curiosidad y el interés porque puede no haber interés pero si hay curiosidad curiosidad puede tener interés o desinterés puede tener cualquiera de los dos de dos intenciones para debatir o para aprender pero la curiosidad me llevó a mí a decir venga porque no porque no jesús y porque si jesús fue una curiosidad porque la intriga como tal trae intrínseco producir algo para 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 debatir para alegar para para controversiar para dividir ¿sí? entonces sé los sentidos de pertenencia intriga y otra cosa es sentir curiosidad porque la intriga por lo tal puede tener sarcasmo puede tener ironía palabras hirientes no directas ¿sí? la intriga buena respuesta positiva dice aquí de intriga muchas veces pido perdón a mi abacado Yahweh todos tenemos que pedir perdón a Yahweh porque vea vuelvo y les digo lo que estaba diciendo antes de leer allí vaya papito parmenio Yahweh me lo bendiga lo guarde y lo proteja y que haga prosperar todo lo que haga entonces dice a ver a ver donde esto es ta 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 aquí en este bueno no entendí esa partecita pero el caso es que les estaba diciendo me caigo yo en la en la cuenta de que yo he participado en intrigas para vergüenza mía y para honra de Yahweh y le pido perdón a Yahweh porque he participado en intrigas yo he promovido intrigas y no por ese solo detalle caigo en cuenta y cobra valor que yo no puedo coger y prejuzgar y creerme más que un adúltero que un hechicero que un idólatra porque yo he sido intrigante como se diría una persona que intriga intrigador intrigante bueno como se diga tremendo esto yo no sé si usted se está identificando con alguna de estas cosas pero si lo estamos haciendo el padre está cumpliendo su propósito para que nosotros nos volvamos a él sigamos herejías si herejías que es una herejía hacer ver algo real que es inmundo como kadosh como puro eso es una herejía y viceversa hacer ver algo que es kadosh como que es impuro o como que es malo ¿listo? entonces eso es herejía si usted de pronto se ha hecho ver como esto hay que tener cuidado contiendas contiendas disensiones e impurezas tremendo impurezas se acuerdan que Yahweh nos ha enseñado acerca de lo que es la alimentación kosher o sea lo que es permitido comer porque lo que no es permitido comer es impuro y por qué es impuro hay porque es que el creador del universo dijo que el cerdo es impuro y por eso no se debe comer no no si usted lo ve así va a estar fastidiado tratando de obedecer pero cuando usted entiende de que el cerdo fue creado para comerse la basura orgánica y evitar la contaminación o sea que el cerdo es un instrumento muy lindo de Yahweh para limpiar si entonces se da usted cuenta que cuando un papel higiénico está usado es impuro no está puro está sucio tiene suciedad el cerdo para lo que fue creado y una vez ejecutada su misión pues es impuro no es maldito no no es maldito es impuro y si yo como cerdo que es una una herramienta de limpieza pues estoy comiendo la sociedad si me estoy haciendo entender cuando yo comprendo eso y que se ha demostrado científicamente y médicamente de que hay enfermedades ligadas al consumo de la carne de cerdo pues está papá ahí diciendo ay si ve mi hijo yo se lo dije le dije o no le dije que no comiera cerdo ah pues que sí pa usted me dijo pero es que eso sabía tan rico sí pero no sea cochino ¿por qué cree que al cerdo y si usted come cerdo el cochino es usted ¿por qué? pues porque el cerdo fue hecho como una aspiradora como un carrito de basura y usted no va a ir a ponerle la boca y la lengua a un carro de basura si nos damos cuenta si nos damos cuenta y impurezas es hacer cosas que sabemos que no son buenas para nuestra salud para nuestro bienestar y que papá como cualquier papá le dice a su hijo no se meta esa piedra de la calle en la boca eso lo encontró no se coma esa empanada que se cayó en la tierra no se la coma eso quedó sucio quedó impuro entonces miren que cuando vamos entendiendo el porqué de las instrucciones de Yahweh que son por ajabat por amor ¿sí? por amor ya entonces ahí nos vamos dando cuenta que es más fácil ¿qué es más fácil? ¿sí? el cerdo fue creado para los desechos orgánicos igualito que el gallinazo como lo dice mi hermana mamá que fue hecho para deshacerse de los cuerpos muertos ¿alguien aquí ha comido carne de gallinazo? ¿se comería un gallinazo? o sea gas ahí sí como dicen en Estados Unidos id ¿cierto? porque sabe uno de qué se alimenta por favor sabe uno de qué se alimenta entonces ahí vamos aprendiendo por qué por ejemplo mire les voy a contar algo mío personal de yo a mí me costó mucho trabajo dejar de comer camarones se los confieso a mí me gustaban mucho mucho los camarones el ceviche y en el arroz marinero etcétera etcétera mucho es mucho pero cuando vengo y estudio la palabra y me doy cuenta de que los camarones son como las cucarachas los camarones son las cucarachas en el mar camarón es al mar lo que cucaracha es en la tierra las cucarachas miren si no tuviéramos cucarachas estaríamos en una tierra completamente como se llama cuando cae una bomba atómica y queda la tierra radioactiva estaríamos en un terreno radioactivo que nos quemaría nos haría daños impresionantes a los seres humanos las cucarachas limpian la tierra y pues usted y yo diremos pues no por eso voy a dejar llenar mi casa de cucarachas no porque las cucarachas obviamente son atraídas también por diferentes entornos de higiene pero las cucarachas cumplen cumplen una función en la tierra de purificación y de limpieza eso mismo hacen los camarones en el mar los camarones limpian se alimentan del popó de los pescados etcétera etcétera cuando usted entiende eso ya usted dice yo no voy a comer camarones por obediencia Yahweh y finalmente ese es el resultado más importante pero ya usted se da cuenta de que yo voy a obedecer a Yahweh no comiendo camarones pues porque eso me puede hacer daño punto no ve que Yahweh es papá Yahweh es papá y así mismo hay personas que les gustó mucho el cerdo yo llegué obviamente yo no me voy a poner a decir aquí que no yo llegué a comer carne de cerdo preparado en unas combinaciones muy ricas pero no es que no se debe no se debe si es como cuando uno le enseña a los niños de que no coman mocos ole no coman mocos cochino y uno dice cochino si porque pues porque los moquitos han recibido todo el polvo toda la impureza toda la suciedad del aire y usted se come un moco pues imagínese se está comiendo toda esa suciedad entonces ahí los que comen mocos no vuelvan a comer mocos fuera de que se ve muy chistoso sacar un moco y metérselo a la boca eso se ve horrible ¿cierto? pero mire ya usted sabe que el moquito tiene una suciedad terrible pero aquel que come cerdo o come macarones no juzgue al que come mocos porque están haciendo la misma vaina están haciendo la misma función ¿sí? y hay gente que dice guacala comiendo mocos ¿sí? pues usted come camarones es lo mismo entonces démonos cuenta yo como papá le digo a un hijo no coma mocos papá excelente papá por sobre todas las cosas le dice a usted no coma cucarachas no coma camarones no coma cerdo papito no sea cochino ¿por qué? pues porque eso tiene suciedad porque eso está mal y mire que ahí vamos entendiendo lo de la alimentación de una vez de una vez ahí vamos entendiendo lo de la alimentación es porque papá quiere lo mejor para nosotros no es mire es que yo siempre les digo esto no es imagínese a Yahweh diciendo no comas camarones ni cerdo y punto porque yo soy Yahweh y te lo digo no 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 yo no lo veo así yo lo veo más bien es hijito hijito mío hermoso no coma camarones papito no coma cerdo que eso me le va a hacer daño porque eso es sucio es diferente sí o no por supuesto que es diferente y ya entonces yo digo ay mi padre Yahweh es tan bueno es tan bueno y quiere lo mejor para nosotros como hijos eso lo hemos leído de pe a pa eso lo hemos leído desde Génesis desde Bereshit hasta Apocalipsis hasta Hazón lo hemos leído entonces vamos entendiendo impurezas pues mire todo lo que hablamos al leer solamente impurezas impurezas así que si usted ha estado practicando impurezas no critique no critique al adúltero ni se crea más no se crea más que el adúltero que el fornicario que el hechicero y todo lo que hemos leído si usted es tacaño no se crea más que los demás por eso porque eso son manifestaciones de la vieja naturaleza envidias envidias por favor levante la mano el envidioso para orar por usted venga pensemos por un momento lo que es sentir envidia sentir envidia y también he escuchado personas decir ay no yo tengo envidia de la buena con usted no 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 ya sabemos que celos y sentido de pertenencia son dos cosas diferentes ya sabemos que intriga y curiosidad son dos cosas diferentes y ahora podemos ver si que la envidia cuál le vamos a buscar al lado para la connotación positiva porque envidia es negativo tan negativo es que hasta las propagandas dicen envidia es mejor despertarla que sentirla por ahí he escuchado también mensajes que dicen que muere más gente de envidia que de cáncer en el mundo entonces ahí vamos viendo cosas y vamos identificando porque una cosa muy diferente es yo decir ay mira como le quedó de linda esa pared en su casa yo quiero una pared así en la mía eso no es envidia eso incluso es admiración y tan admirado estoy que lo quiero hacer también ya usted verá si cae en egoísmo y me va a criticar a mí porque le hice una pared igual a la suya y a lo mejor hasta me quedó más bonita si ay mira lo que le hizo a la moto mira lo que le hizo al carro mira mira esa blusa mira ese pantalón mira 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 qué bonito yo quiero algo así eso no es envidia eso es admiración y hasta más admiración que quiero hacerlo que quiero copiarlo con orgullo copiar con orgullo es una estrategia empresarial no es envidia entonces no vuelva a decir ay yo tengo envidia de la buena no, no existe la envidia de la buena no existe el pecado piadoso no existe el celo por amor no existe ¿listo? entonces tenemos aquí en este momento las envidias porque la envidia viene acompañada de un sentimiento de egoísmo la envidia por lo general viene acompañada de un disfrute porque al otro le vaya mal y usted y yo ya sabemos identificar a los envidiosos por ahí hay muchos videos hasta chistosos que hablan acerca de la envidia uno de ellos por ejemplo nos hace entender muy bien cómo identificar a un envidioso porque yo llego feliz aquí diciendo ay mire mire tan lindo lo que me hicieron mire lo que me hicieron vea les muestro vea lo que me regalaron para meter lapiceros para poner cositas y que no estén por ahí desordenadas mire que hermosura si esto me lo hicieron aquí con tres taquitos de papel higiénico un cartón está completamente forrado y pintado esto es hermoso esto es una obra de arte yo estoy feliz con esto y no falta el envidioso que llegue y diga eso llama cucarachas no yo un día tuve uno de esos y eso eso llama cucarachas téngalo por seguro o sea uno que piensa ahí ay pobrecito nunca le regalan nada porque es que créame que para haber pintado esto esto es pintado o forrado madre para haber pintado esto para haber forrado ese cartón de debajo esto requirió muchos minutos de dedicación muchos o sea esto no solamente tiene pintura y arte sino que tiene amor tiene amor y cariño si y el envidioso entonces yo podría tranquilamente pensar ay nunca le han dedicado una tarde para que le hagan algo a usted tremendo y por eso es que uno valora las cosas lo más hasta lo más pequeñito uno lo valora si que son las seis y media de la mañana siete de la mañana y escucha uno bulla en la cocina uno escucha bulla acá cuando se da cuenta no mira Samuel se levantó y estáis que arreglando cocina estaba barriendo está arreglando eso es bonito eso es para valorarlo y no falta el envidioso no falta el envidioso quien sabe que era lo que quiere yo hago esos cuando voy a pedirle algo a mi papá o mamá no que pesar usted no tiene hijos que hagan las cosas con amor y con cariño el envidioso se identifica fácil el envidioso se identifica fácil y la envidia tiene todo connotación negativa si yo quiero tener ay mire por ejemplo hay cosas que yo admiro y reconozco que a mi no me cuadran pero hay cosas que yo envidio y tengo que criticarlo de alguna manera ahí se reconoce la diferencia entre admiración y envidia porque yo podría mirar en este momento a alguien y decirle ay a usted como se le ve de bonito ese gorro y yo me lo pongo y yo parezco un mango chupado con eso a mi no me luce entonces yo tengo dos opciones decir ole tan chévere a usted como se le ve de lindo reconozco que a mi no me luce así sabe que se lo regalo porque a usted si le luce podría ser eso pero también podría decir ja usted parece un mango chupado si y yo por dentro pensando a él se le ve bonito a mi se me ve como un mango chupado pero se lo digo a él porque me da rabia que a él se le vea bonito y a mi no eso es envidia mis queridos hermanos y amigos si usted le cuesta admirar algo en otro que a ese otro se le ve bonito pero que a usted se le ve mal créame que en este momento usted se está dando cuenta que usted sufre de envidia y la envidia es una manifestación de la vieja naturaleza si usted le cuesta admirar algo en otro porque a usted no le queda bien eso es envidia pero cambia a admiración cuando usted dice ay a usted si se le ve lindo a mi no ay a usted le quedó linda esa pared mira mira a mi como me quedo de torcida eso es admiración la envidia siempre viene acompañada de connotación negativa ¿listo? entonces ahí nos vamos dando cuenta en esta lista tan grande que estamos haciendo nosotros seguimos mire homicidios por favor levante la mano el homicida si hay algún asesino entre nosotros manifiéstese por favor homicidas tremendo ¿no? borracheras siguen siendo manifestaciones de la vieja naturaleza uy no que horror ese tipo todo borracho haya tirado en la calle pero usted viera como se comporta con la esposa en la casa intriga entonces usted está intrigando criticando al borracho o sea eso eso si es una paradoja eso si sería algo el colmo eso si sería el colmo usted diciendo mira ese borracho que tristeza que vergüenza no y usted viera como trata de mal a los hijos y a la esposa porque un día yo lo escuché usted está siendo intrigante mientras critica a un borracho está igualito de pecador de chismosa y de chismoso que el pobre borracho orgías no necesitamos profundizar en orgías cosas semejantes a estas miren que deja por sentado de que esta lista no es lo único en el tema del pecado deja por sentado de que todo lo que acabamos de mencionar y cosas semejantes a estas les advierto ahora como les he advertido antes aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino del ojín punto el resultado para el borracho para el homicida para el brujo es el mismo resultado para el que intriga para el chismoso y para el envidioso no se diga más y si hemos identificado nuestras vidas que ciertamente lo hemos hecho en algo de estas manifestaciones de la vieja naturaleza pues necesitamos pedir perdón y necesitamos pedirle a nuestro padre Yahweh que nos guíe hacia un mejor patrón de comportamiento que nos ayude ¿listo? que nos ayude Yahweh yo me alegro mucho por los éxitos de los demás agradezco a Lava la verdad admiro la felicidad quisiera muchas veces vivir cosas similares pero me da alegría eso es admiración eso es admiración mire que yo 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 ahoritica me llevo para mí y espero que usted también se lo lleve esto aprendido la diferencia entre celos y sentido de pertenencia la diferencia entre intriga y curiosidad y ahora la diferencia entre envidia y admiración ahí tenemos dos seis cositas para meditar y poder identificar y direccionar nuestra vida de una forma mejor Javier cero tequila porque el tequila ese sí que es bravo el tequila no pero sabe para qué es bueno para tortas para para arreglar un coctelito es bueno una vez me regalaron uno no me acuerdo como se llama por ahí tengo la botella muy bonita pero pero la palabra dice no se embriagueis con vino o sea que se puede emborrachar con tequila no se la palabra dice no se embriagueis con vino no dice nada del tequila no lo quiero mucho no 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 se embriagueis no pierdan sus 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 estribos no 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 se desvíen listo no se desvíen claro claro que sí mire mire la pregunta de Dulce Martínez un homicida puede ser la persona que hiere nuestro corazón con sus palabras y su actitud pues Dulce Martínez usted en ese caso en ese escenario porque recuerden que alguien puede matar con sus palabras en ese escenario lo decide usted usted lo convierte en homicida a él si usted se echa a morir por lo que le dijeron espero haberle contestado con eso si alguien dice palabras buscando matar a otro pero ese otro tiene su emuná y su mirada puesta en Yasúa de tal forma que eso no lo mata pues usted de entrada fue beneficiada y beneficiado porque no se murió porque entendió que fueron solo palabras y usted sabe en quien confía y de paso usted evitó que esa persona fuera homicida porque no le mató pero si vemos cualquier cantidad de escenarios que por una palabra matan sueños matan vidas espirituales matan cualquier cantidad de cosas eso es tremendo porque por ejemplo yo tengo edud en mi casa de como unos unos hombres que se hacían llamar pastores mataron la fe de mi hermano Andrés en su momento mataron esa fe y hasta ahora se ven secuelas pero mataron esa emuná mataron esa fe por palabras por conductas por comportamientos la mataron eso es tremendo y a veces nosotros por nuestros pecados en una posición diferente hacemos algo y matamos la fe de otras personas lastimosamente a los que se matan con palabras son personas que tienen digamos oportunidades de fortalecer oportunidades de mejorar su carácter y su fe porque una persona bien parada en la fe con la mirada puesta en Yasúa no lo matan cualquier palabra no lo matan ni siquiera las actitudes listo de hecho la misma palabra lo dice que el que mata es homicida el que odia a su hermano como lo acaba de mencionar Jennifer listo pero entonces mi hermana dulce si usted se muere por lo que le dijeron si usted siente que se murió por lo que le dijeron si es un homicida y usted necesita fortalecerse en Yahweh en la emuná y esto nos aplica a todos aquí porque dulce fue la que lo mencionó y lo preguntó y puede que no sea ella sino que sea una amiga si una amiga la mataron con algo que le dijeron entonces ese que lo dijo es un homicida y usted y yo necesitamos fortalecernos en la emuná de Yasúa listo vamos a terminar miren aquellos que hacen tales cosas si ta 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 y cosas semejantes quería enfocarme en ese pedacito y cosas semejantes o sea toda esta lista y hay muchas otras cosas que por ejemplo dentro de esas cosas está lo que dice para terminar Santiago Santiago capítulo 4 verso 13 para que terminemos Santiago capítulo 4 verso 13 hasta el 17 que es el más importante dice ahora presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí un año comerciando y haremos ganancia oigan oigan verso 14 Santiago 4 14 ustedes no saben tan siquiera si estarán vivos mañana ustedes no saben si estarán vivos mañana porque todos están en una niebla que aparece un rato y luego desaparece así es la vida listo más bien deben decir si Yahweh quiere y lo permite que esto suceda viviremos para hacer esto o aquello haz que este es mi proyecto de vida yo me gradúo estudio lenguas modernas hago una maestría y si consigo mujer me caso tengo hijos y me voy para el extranjero si usted no sabe si va a amanecer vivo mañana si Yahweh lo permite y me da vida haré esto o aquello tan bello Yahweh que haya puesto en su palabra ese detallito tan bonito porque es que uno a veces lo hace y mire yo a veces en mi trabajo me dicen venga usted va a ir a hacer acompañamiento a tal barrio si allá voy a estar y siempre caigo en cuenta o por lo menos ahora que lo pienso algunas veces no lo he hecho y le pido perdón a Yahweh pero casi siempre caigo en cuenta y digo si el creador lo permite ahora nos vemos eso es un patrón de conducta de un hijo de Yahweh si el creador lo permite y eso si es algo que yo no temo decírselo al que sea a los jefes a un policía a lo que sea si el creador lo permite nos vemos si el creador lo permite lo haré listo sigamos más bien deben decir si Yahweh verso 16 pero como son ahora en su arrogancia se jactan toda esa jactancia es malvada si vieja naturaleza y miren lo que dice el verso 17 tan hermoso así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace le es contado como pecado voy a volverlo a leer así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace le es contado como pecado así que querido amigo y hermano y wilson lópez si sabemos hacer lo bueno y lo correcto y no lo hacemos no nos creamos más que el fornicario que el adúltero que el hechicero que el idólatra que el envidioso que el chismoso que el homicida no somos más porque delante de Yahweh el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es igual de pecador que el homicida y que el fornicario que Yahweh nos ayude que Yahweh nos ayude a adquirir un comportamiento diferente delante de su presencia oiga que bonito como se nos ha pasado el tiempo meditando en esto mirando hacia adentro hoy hoy el cafecito ay que este cafecito que me trajo Lilo está delicioso hoy el cafecito fue mirando para adentro fue mirando para adentro que bendición yo me siento contento por eso porque a veces uno de verdad se tiende a a sentir como con ínfulas de algo más y no 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 necesitamos de Yahweh con urgencia necesitamos de la presencia de Yahweh en nuestras vidas necesitamos que nos guíe que nos guarde y que nos proteja lo necesitamos mucho ¿listo? así dirigió Yahweh hoy el cafecito yo quería hablar de una de las canciones como es costumbre en el cafecito por la inspiración kadosh pero creo que ha sido una bendición este espacio este tiempo ha sido una bendición espero que cada uno de nosotros nos identifiquemos y que Yahweh ayude a esas personas que matan con sus palabras porque lo hacen con intenciones hay personas que son mata sueños hay personas que son mata proyectos hay personas que son mata sentimientos mata corazones y literal matar vidas con palabras eso es tremendo eso es tremendo y ahí entonces ya nosotros como contraparte tenemos que fortalecernos en Yahweh fortalecernos en él para que como diría nuestro hermano Javier Romero Javier Romero que Yahweh nos ayude a que cuando nos digan cualquier cosa que no viene de parte de Yahweh nosotros podamos decir como se diría en México como diría Javier eso me hace lo que el viento a Juárez me gusta mucho esa expresión mexicana eso me hace lo que el viento a Juárez ya una vez conté de donde venía esa expresión pero así tenemos que ser mis amados fortalecidos en Yahshua el autor y consumador de la Emunaj con la mirada puesta en él para que el Padre nos ayude que el Padre nos ayude a reconocer nuestras debilidades y nuestra necesidad de estar en su presencia para no caer en tentación y que nos ayude y que el bien y la bondad de Yahweh nos acompañe a donde quiera que vayamos en todo tiempo y en todo lugar ¿listo? vamos a hacer tefilá para pedirle a nuestro Padre Yahweh que nos dirija que nos afiance que nos fortalezca en el nombre de Yahshua Padre Yahweh en el nombre de Yahshua te pedimos perdón te pedimos que nos laves que nos purifiques que nos santifiques que por favor nos ayudes a ser mejores cada día y que nos ayudes a que nuestro Ruach crezca y nuestra carne mengue que el fruto con sus manifestaciones del Ruach Jacobesh sean cada vez más evidentes en nuestras vidas y que cada vez se borren y se quiten de nuestras vidas manifestaciones de la vieja naturaleza porque sabemos que está ahí y que de nosotros depende si eso coge ventaja o se reduce pues yo te pedimos en el nombre de Yahshua que nos acompañes nos ayudes nos fortalezcas nos guíes de tu mano en tu presencia nosotros de verdad necesitamos de ti necesitamos que por favor tú seas llenando nuestras vidas con tu poder con tu Rúa que perdones cualquier comportamiento equivocado que tengamos cualquier pensamiento equivocado que tengamos que nos ayudes Padre a que nuestras vidas tomen un rumbo diferente que nuestras vidas tomen Padre un sentido diferente que nuestras vidas Padre estén para agradarte y para servirte pero pues no ignoramos que estamos en una condición Padre Celestial que definitivamente nos lleva muchas veces a hacerlo malo como lo dijo el Sheliá Shaul nos lleva muchas veces a hacerlo malo y te pedimos perdón por eso te pedimos que por favor nos fortalezcas que nos ayudes a que estas manifestaciones de la vieja naturaleza cada vez las tengamos más controladas y que tú aparezcas siempre en escenario que tú estés siempre allí que tú estés siempre Padre guiando nuestras vidas fortaleciéndonos dándonos el alerta dándonos el alerta de que no debemos hacer las cosas mal dándonos el alerta abacado poderoso de que necesitamos de ti dándonos el alerta de que estamos a punto de caer en cualquiera de estas situaciones que no nos edifican que no nos hacen crecer que no nos benefician yo te lo pido por favor por favor Padre para mi vida y para cada uno de mis hermanos para cada uno de los hogares aquí representados que sea tu presencia y tu poder obrando a favor nuestro de verdad te lo pedimos te lo rogamos en el majestuoso y poderoso nombre de Yahshua Hamashia tú eres bueno tú eres majestuoso y poderoso necesitamos de ti necesitamos tu presencia necesitamos que tú guíes nuestros corazones necesitamos que tú nos llenes con tu poder yo te pido por favor que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos yo te pido que tú guardes y protejas a todos Padre Celestial a todos tú los conoces por nombre y yo te pido por favor que tú envíes tu Ruajacodes y aquí con mi familia en casa Padre pedimos suplicamos y rogamos para que tú envíes tu Ruaj a cada uno de ellos porque somos congregación porque somos familia porque necesitamos de ti Padre Celestial bendice la vida de Carolina Vega Padre allí en Cancún guárdala protégela ayúdala y que cada vez los frutos las manifestaciones del fruto del Ruajacodes se manifiesten en su vida así mismo en la vida de Patricia Villabona Padre Celestial que tu Ruajacodes la guarde la proteja y la guíe Padre y que cada vez seamos mejores la vida de Niria octavo papá por favor que tú la protejas a ella toda su casa y toda su familia sean llenos de ti así mismo la vida de Ángela María Padre Celestial yo te pido por favor que tú la ayudes que tú la llenes con tu presencia Padre a ella con su familia con su hogar Padre que tú seas llenándola con tu Ruajacodes la vida de John Freddy Devia Padre este siervo tuyo Padre que tú le ayudes que tu Ruajacodes lo guíe y le enseñe cada día Padre guarda la vida de Cristian Taborda allá en Medellín por favor protege lo ayuda lo guíalo de tu mano protégelo guárdalo y muéstrale el camino que debe de seguir bendice la vida de Paola Martínez que tu presencia esté en ella guiándola en todo momento así mismo la vida de Dulce Martínez Padre con todo su hogar y su casa Javier Romero allí en México que tú le guardes le protejas y que todo lo que le digan Padre en este caminar sea como como el viento a Juárez en su vida Padre que no lo muevan ni a derecha ni a izquierda sino que sea firme en tu presencia bendice la vida de Mari Cabrera Padre su hogar y su casa que tu roja Codes esté guiándole a ella en todo tiempo bendice la vida de M.I. Freddy por favor ayúdales guárdales protégelas llévales de tu mano en tu poder Padre Señor guíales guarda la vida de todos los de Quejila del reino y allí el siervo Antonio con Holguita este hogar este matrimonio precioso que necesita tu presencia siempre bendice la vida de Abisleidis Martínez Padre en el nombre de Yasúa que sea tu presencia guiándole y fortaleciéndole en todo tiempo así mismo la vida de Juan Pablo Ríos y Martica Padre guárdalos protégelos ayúdalos llévalos de tu mano y habla a su corazón y a sus vidas la vida de Adriana Londoño Agudelo que tú seas llenándola con tu presencia con tu poder con tu fuerza allí en su vida en su corazón guarda la vida de Orlando Ladino Padre junto a su hogar toda su casa Padre la vida de Mauricio de Carito de Mariela guárdalos y protégelos Padre todo lo que ellos representan la vida Padre de Evaristo Navarro él y su casa su familia su hogar sean guardados por ti en el nombre de Yasúa la vida de Julio César Ospina la vida de Lucía sus hijas Padre Celestial y sus hijos que tú seas guardándolos y protegiéndolos y toda la obra que tú estás haciendo en ellos bendice guarda y protege la vida de Diana Judith Helvillabona Padre la obra hermosa que estás haciendo en ella en su casa en su hogar en su familia Padre Miriam Villegas Morales delante de ti para que tú le guardes y le protejas todos ayúdenme a aclamar y cada que yo pronuncie un nombre digan que así sea bendición para esta persona para Alex Ibarra que tu poder y tu fuerza esté allí con él guardándolo a él y todo lo que representa bendice por favor la vida de Ulises Padre de Ulises de su hermano Juan Padre de su hermano Uzi de su papá y su mamá y esta obra preciosa que tú les has dado que tú les has Padre permitido levantar y sostener y has sido tú con tu Rúa que les has sostenido en el nombre de Yasúa yo declaro bendición para Ulises y para todo su hogar toda su casa toda su familia y la vida de sus hermanos y su familia su hogar bendice la vida de Marjorie Hill Padre allí en Londres guárdale protégele ayúdale a ella y toda su casa y su familia en este proceso de aprendizaje delante de ti la vida de Lady y Marcela Flores que sea también guardada y guiada por tu Rúa Padre Doris Emilia Rodríguez que sea tu presencia allí tu salud tu poder Padre Marlene Solís también que tú seas ayudándole guardándole protegiéndole en el nombre en el nombre poderoso en el nombre poderoso de Yasúa ayuda Padre a Luceli la jahondo Padre allí en Chocó que tú la guardes y la protejas Padre guíala con tu poder y tu fuerza que la manifestación de tu Rúa sea superior a la vieja naturaleza bendice la vida de Lilo Uribe Padre pon tu favor sobre su vida en su hoja de vida en su estudio dale sabiduría y prudencia y en ella a Samuel y a Estevita en Flor y toda la familia representada allí bendice la vida de Andrea Valderrama Padre Celestial que tu Rúa Jacob es la guía a toda Emet llenándola con tu presencia papá protección y seguridad la vida de Oscar Suárez Padre que todo lo que tocar es humano sea bendito todo lo que toque sus pies sea territorio Kadosh para exaltación de tu nombre por favor te lo pedimos bendícelo guárdalo y protégelo la vida de Orlando Hernández Padre que seas tú llenándole con tu presencia protegiéndolo guiándolo en todo momento en todo lugar la vida de Noemí Barreto Padre que tú continúes haciendo de ella esa sierva preciosa Padre que tú la has levantado la fortaleces y le hablas a través de tu Torah y la usas Padre la vida de Marilyn Londoño la vida de su bebé de Camila de Mauricio de sus familiares Padre todos que haya la bendición declaramos chamayín abiertos allí para su hogar y su casa bendice guarde y protege la vida de Cesar Iván Padre y ese ministerio que tú le has dado todo ese propósito precioso que tú has puesto en su vida y sobre todo todos esos talentos y todas esas herramientas que tú le has permitido aprender a manejar para llevar tu Torah tu mensaje en el nombre de Yahshua Hamashia lo declaramos en bendición Yahweh poderoso bendice la vida de Parmenio guárdalo y protégelo donde quiera que esté lo que quiera que esté haciendo que sea guardado y protegido por ti su casa y su familia están en tus manos bendice la vida de Jennifer su hijo su trabajo lo que haga sea prosperado para honra de tu nombre bendice la vida de Consuelo papá nuestra hermanita Consuelo y toda su familia lo que ella representa bendice la vida de Xiaomi en esta nueva etapa de su vida que tú seas guardándola y protegiéndola y así mismo la de sus hermanos Padre Celestial en bendición para honra de tu nombre Bendice la vida de mi mamá la hermana Cecilia guárdale protégela a ella y todo lo que lo que hace Padre Celestial sea prosperado bendice la vida de Alfonso Espina mi hermano Zair con todo su jardín precioso Padre compuesto por Blanca Flor Padre por Azucena por Yasmín por Dalia por Sarón ese jardín precioso que tú le has dado como administrador de este huerto Padre guárdalo protege lo dale sabiduría y prudencia para siempre estar allí como esa cabeza que tú has puesto en este jardín hermoso guárdales y protégeles Juliana Mora Bernal en tus manos preciosas para honra de tu nombre K2 guiada y protegida por ti así mismo la vida de Gladys Mirta y su esposo con este ministerio que tú les has dado para hablar de tu Torah sabiduría y prudencia para ellos continuamos clamando Padre por Stuart Junior Padre bendice a Nuria Garzona Stuart Garzona a toda la familia de ellos lo que ellos representan y declaramos en el nombre de Yasúa una purificación y santificación en sus vidas y Padre una purificación en la sangre Padre que tú hagas esa obra poderosa ese milagro poderoso en la vida de quien lo necesita en el nombre de Yasúa declaramos sanidad en la vida de Ana Leonor sus articulaciones su corazón su vida todo lo que ella es Luis Norbey Cerna y la obra preciosa que estás haciendo en él y en toda su casa y su familia con la hermana Mercedes y sus sobrinos y los hijos de Mercedes y nuestra hermana Elena Cruz su familia la sanidad la protección la seguridad la unión Padre y la manifestación de tu Rúa en medio de su casa y de su hogar todo esto te lo pedimos para cada uno en el poderoso nombre de Yasúa Hamashia para honra de tu nombre Kadosh a ti te damos toda la exaltación y declaramos tu presencia tu hogar tu presencia en nuestros hogares Padre lo declaramos a ti la exaltación y la honra de este tiempo gracias Yahweh te agradecemos mucho Yahweh todos muchos agradecimientos por darnos esta vida este espacio a ti sea toda la exaltación y la honra en el nombre de Yasúa Hamashia y que así sea Aleluya bendiciones para todos que Yahweh los guarde y los proteja y como siempre espero deseo ruego y pido que todos y cada uno de ustedes estén muy bien en bendición y en chalón bendiciones para todos que sigan disfrutando este día que los que estén trabajando sean bendecidos y guardados en el día de trabajo y nos veremos en un próximo tiempo de cafecito para seguir hablando de la exaltación Kadosh si algo extraordinario no hace Yahweh con nosotros mis hermanos bendiciones bendiciones para todos shalom bendiciones Marjorie Javier que cualquier palabra del enemigo te haga lo que el viento a Juárez mi hermano bendiciones para todos se les quiere mucho somos una familia somos una familia hacemos congregación cada que Yahweh nos da vida y nos veremos bendiciones para todos espero que hayan disfrutado el cafecito muchas muchas bendiciones para todos toda rabá Yahweh toda rabá a Yahweh aleluya feliz noche feliz que feliz noche feliz día aleluya shalom shalom un abrazo para todos que así sea que bien amor bendiciones que así sea Luzalena muchas gracias cada hogar cada familia así sea bendiciones para todos aleluya aleluya feliz noche feliz día con la noche pegada feliz día para todos bendiciones intensamente abacabosh cada persona aquí así sea bendiciones cada familia que nos conoces ya sabes lo que necesitamos y lo que tenemos que sacar de nuestras vidas para estar dignos ante tu Shekinah todo esto te lo pedimos en el nombre de Yahshua M M aleluya la amo mucho mamá bendiciones shalom amados aleluya levántate y respet